Nos hemos trasladado al Templo San Juan Apóstol de la Colonia Monterrey de Comayagüela, donde conversaremos con el Padre Patricio La Rosa. Conoceremos su vida y testimonio vocacional en el programa Es Sus Palabras. Acompáñennos. Ya en el Centro de Capacitación Juvenil Número 3, este edificio que se encuentra ubicado en la Colonia Monterrey, estamos con el Padre Patricio La Rosa para conocer en sus palabras sobre su testimonio vocacional. Gracias Padre por acompañarnos. Para iniciar queremos preguntarle quién es el Padre Patricio La Rosa. Pues nada, soy una persona que nací en un pueblito de España y aquí en Honduras llevo como 27 años como sacerdote de la Iglesia Católica, feliz de la vida. Gracias por la entrevista y la oportunidad de compartirlo. Bueno, queremos conocer sobre su vida Padre. Y vamos a iniciar viajando a su país natal, España. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue crecer allá en su tierra natal? Pues nada, mi infancia en un pueblo del interior del país, pequeño, rural, de gente campesina, de invierno muy largo y muy frío, con nieve y de veranos cortos y muy calurosos y siempre trabajando en el campo, la escuela, la iglesia, la tierra, la familia, cultivando, trabajando, sembrando, recogiendo con mi familia, con mis padres, con mis vecinos. Así una vida de zona rural, campesina, normal. Hablando de esto Padre, ¿cómo es que está constituida su familia? Somos tres hermanos, yo soy el mayor, ellos tienen uno o dos hijos, otros dos hijas, los tres somos hombres y mis padres viven todavía, tienen 87 y 83 años. También mi abuela, que se quedó viuda con 24 años, pronto se vino a vivir con nosotros. Y esta es mi familia, también como normal. Mi hermano, uno trabaja afuera, otro trabaja en el pueblo. Y mis sobrinos, pues ya están todos grandes, el último va a entrar en la universidad el año que viene. Y una familia normal. Padre, nos dice que trabajaba el campo, ¿qué es lo que aprendió a sembrar allá en España? De todo, de todo lo que se siembra, se siembran, pues allí se siembran como... Yo sembraba de pequeños guisantes, mi padre araba con un arado de vertedera que se llamaba antes de tener el tractor, y yo iba detrás, yo sembraba garbanzos, mánganos, sembrábamos después pimientos, tomates, ajos, cebollas, habas, muchas cosas. Todo lo que se cultiva en la tierra. Después teníamos que regar, entonces regábamos a manta, que se llama. Después recogíamos las almendras, recogíamos las aceitunas, recogíamos las remolachas, cebada, trigo. Pues siempre, siempre, incluso yo los años que estaba en el seminario, siempre cuando volvía, ya mi padre me tenía preparado un trabajo, darle de comer también a una cabra para tener la leche en la casa, es que eran los años primitivos, años 1965-67. Entonces mi vida era de un niño de la zona rural, iba a la catequesis, con una catequista del pueblo que se llamaba Emérita, una mujer que se dedicó a dar catequesis a la vida religiosa y vivía allí en el pueblo, y siempre íbamos a misa el domingo con mi familia, a una ermita donde está la Virgen de la Presentación, y ahí un muchacho tocaba un órgano y siempre era una misa muy especial, me gustaba siempre ir, porque había más música, en la otra había menos música. ¿Desde pequeño se acercó mucho a la iglesia, padre? Pues sí, intenté entrar, pero tampoco, no crea, yo quise ser acólito, pero no me aceptaron, me dijeron que había mucho acólito. Y entonces pues nada, siempre me quedé de feligrés ahí en la misa, y siempre mis padres iban y siempre iba con ellos, y después iba a la catequesis. Sí, la parte espiritual siempre me atrajo. ¿Quién era más estricto, su mamá o su papá? Es que ellos se llevaban muy bien y yo creo que compartían muy bien la autoridad, entonces nos enseñaron entre los dos, sí, los dos, los dos, muy parejos los dos. ¿Siendo el mayor o me imagino que el de mayor responsabilidad? Sí, como ellos estaban más jóvenes, pues yo creo que aplicaron más disciplinas conmigo que con los otros dos, yo creo que ya estaban un poco cansadillos y ya eran otros tiempos, sí, y bien, pero bien, ¿no? Era un buen ambiente de la familia siempre. ¿Alguna anécdota que recuerde de esas épocas, padre? Pues recuerdo, bueno, una anécdota que tiene que ver un poco con lo religioso, me acuerdo que nos subimos a un árbol y un vecino mío se fue a una residencia, a un internado de, no sé si eran claretianos, creo que eran claretianos, entonces me acuerdo que vino y me enseñó algunas canciones de allí, de aquel internado, unas canciones muy bonitas, que todavía hay algunas de la alegría y todo eso, entonces me acuerdo yo de cantarla allí en aquel árbol, bien, Interesante, padre. ¿Qué soñaba hacer en esa época? Bueno, de pequeño fue alguien, creo que fue un misionero por el pueblo y nos puso unas imágenes de la situación del mundo y la verdad que me llamó mucho la atención que había muchas dificultades y pensé que podría ayudar en estos problemas que el hombre nos decía del mundo, de la sociedad y creo que como él era misionero, pues nos dijo que él estaba en las misiones, que él estaba en las misiones de la iglesia y aquello siempre se me quedó ya para siempre grabado, eso tendría creo que ocho años por ahí, ocho o nueve años y siempre me ha perseguido esa idea de poder ayudar y de poder colaborar con Jesús en su tarea en el mundo, desde muy pequeño, sí. Fue creciendo, padre, me imagino, llegó la etapa de adolescencia, ¿cómo fue vivir esta etapa allá? Tu novia, se relacionaba mucho con sus amigos, ¿cómo fue? Queremos conocerle, padre. Bueno, pues fue una etapa como normal en el sentido de que nosotros estábamos en el seminario viviendo porque yo me fui como con once años al seminario y allí en aquellos años en España había mucha emigración, gente que se iba a trabajar a Alemania, a Suiza y a sus hijos los dejaban internos en el seminario. No fue mi caso, pero sí que me dieron una beca para estudiar y en el seminario vivíamos como una casa de estudiantes, teníamos una vida cristiana normal y después salíamos a estudiar a un instituto público que había allí cerca. Entonces pasamos una juventud con mucha gente, con muchos amigos y también en el seminario había un ambiente muy bueno, hacíamos excursiones, convivencias, torneos deportivos, hacíamos teatro, el rector que teníamos era muy amigo de hacer teatro, grandes obras de teatro, aunque a mí no se me daba muy bien, la verdad se ha dicho. Padre, hablamos que a los once años ya ingresas a un seminario, esto quiere decir que hubo una inquietud ocasional muy temprana. Quiero que me conteste esto, cómo es que comenzó, vamos a ir a una pausa y al volver me responde. Estamos dialogando con el Padre Patricio Larroza en el programa En Sus Palabras. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos dialogando con el Padre Patricio Larroza en Sus Palabras. Padre, antes de la pausa hacíamos una interrogante, estamos ya ahora en otro sitio de este centro juvenil, que ya andaremos un poquito en esta misión tan particular que tiene. Pero antes de la pausa preguntábamos sobre esta inquietud ocasional, porque desde los once años usted ingresa a un seminario. Sí, sí, desde pequeño tenía esta inquietud e intenté seguirla, tuvo sus dificultades siempre, fue de todo, fui a la escuela, después fui al instituto y ahí ya tuve que tomar la decisión de si entraba en el seminario mayor o con otros amigos y compañeros que dejaban el seminario y no decidí seguir. El seminario mayor estaba cerrado cuando nosotros íbamos a terminar, el grupo que terminábamos el menor y nada, se abrió, abrimos el seminario mayor y continuamos, de los cuales cuatro llegamos a ser sacerdotes. ¿Alguna vez pensó en ser algo que no fuera ser sacerdote? Sí, me gustaban mucho las ciencias naturales y pensaba hacerme veterinario, porque me siguen gustando mucho la parte de ciencias naturales, de las plantas, los animales, me gusta mucho la naturaleza, sí, cuidar la naturaleza es maravilloso, me encanta mucho todo el trabajo de la ecología y todo eso, me gusta, me sigue gustando. ¿Sus padres aceptaron de inmediato esta decisión suya, padre? Sí, mis padres siempre nos apoyaron a los tres hijos, cada uno lo que decidió, siempre, ni a favor ni en contra, pero siempre nos apoyaron en las decisiones que cada uno de nosotros tomamos y cada uno realizó su vida o está realizando su vida como cada uno pensó. Lo han sabido hacer eso, lo han hecho bien. Desde el seminario menor, al mayor, ¿cuánto tiempo de estudio le tocó realizar? Pues yo creo que pasaron por lo menos siete u ocho años. Estuve, bueno, terminé primaria, hice el bachillerato, ahí pasaron cinco, unos siete u ocho años, sí. Bien, pues lo que te comentaba, íbamos a un instituto público y allí teníamos las clases normales con los demás compañeros y bien, pues los años de juventud fueron muy buenos allí en aquella ciudad que se llama Guadix. De esta diócesis española, que es muy antigua también, podríamos decir. Exacto, sí, es la primera diócesis de España, del siglo I, sí. Sí, sí, fueron unos hombres enviados por los apóstoles a predicar, los siete varones apostólicos, y allí empezaron a extender la iglesia en España. Interesante, padre. Hablábamos de esta parte vocacional, desde que usted ingresa al seminario, hablábamos que le dice a su obispo que usted quiere servir, que usted no se quiere quedar ahí. ¿Cómo fue eso? Sí, porque yo iba a ir, creo, con los claretianos, o no sé si eran salesianos, es que todavía no sé muy bien qué grupo era, solo que tenía que irme como mil kilómetros, pero casi tenía, estaba ya casi decidido, pero un sacerdote entonces me dijo, no, mejor te podés ir al seminario, te hace sacerdote y después puede ir a cualquier país para ayudar en la iglesia, en otro sitio, ¿no? Y esa fue mi intención. Yo desde que entré al seminario ya le dije al obispo que siempre mi intención era poder ayudar en algún sitio de la iglesia que lo necesitara, y el obispo ya lo sabía siempre. Lo ordena sacerdote, bueno, diácono sacerdote en España. ¿Cómo fue todo esto? Pues fue muy bien, fue muy bien, muy bien, me mandaron a unos pueblos de allí que se llaman los Montes Orientales, y estuve primero once meses de diácono en un pueblo, que sí quise mucho, que se llama La Medilla, y después estuve casi cinco años en otros tres pueblos, que se llaman Villanueva de las Torres, de esas de Guadía, Alicundio Ortega, y lo pasé muy bien, fueron años muy buenos, había una religiosa, esclava del Divino Corazón allí cerca, que hacíamos un equipo muy bueno de trabajo, hacíamos ahí colonia, la catequesis, comunidades, los barrios, y fueron unos años muy buenos, de tal manera que casi se me olvida que me tenía que ir, pero las personas de allí eran muy amigas de ayudar, y hacían unas campañas muy buenas para ayudar a la iglesia en sus necesidades en otros países, y esto fue lo que a mí ya me motivó a decir, oye, toda esta gente ayudando, y tú que podrías ayudar un poquito más, aquí sigue, y ya hablé con el obispo, ya le dije, mire, ya creo que me debo de ir, porque toda mi vida pensando en poder ayudar en otro sitio, y nada, me costó trabajo, porque sí estaba muy feliz allí, muy contento, y sí, muy bien, una experiencia muy buena de esos cinco años en España de sacerdote. Ya hablaremos de ese paso a otro lugar, padre, que es Honduras, pero antes, ¿ha vuelto a estos lugares donde estuvo? Sí, 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 he vuelto, y muy bien, muy bien, muy bien, he vuelto años, muchos años después, y muy contenta la gente, sí, muy bien, muy agradable, sí, pero me alegre mucho de ya estar aquí, y de los pasos que he dado, sí, 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 la gente muy buena, mi amigo, así un amigo. Interesante, padre, hablamos que el gran paso que quiere dar es Honduras, pero ¿cómo se da cuenta de Honduras? ¿Qué es lo que sabe del país? Bueno, pues hicimos un curso de tres meses para prepararnos, y en ese curso nos dijeron la situación también de los sacerdotes en otros países, y Honduras era, después de Cuba, creo, el país con menos sacerdotes, y entonces dije, pues yo creo que podré ir a ayudar allí a colaborar. También la situación económica del país, y la situación social, pues tampoco era también que tenía necesidad, y eso fue lo que me hizo pensar en venir a Honduras. Me proponían que me fuera también a otros lugares, a Venezuela, a Ecuador, pero la verdad que, no sé, de repente yo vi que Honduras, y ya, ya, entonces busqué con un sacerdote, que me puse en contacto con el que era entonces obispo auxiliar aquí, hoy Cardenal Rodríguez, y le pedí permiso para venir, me recibió muy bien, pudimos vernos allí en Madrid, pudimos hablar, y me abrió las puertas de la iglesia para poder venir a colaborar, y feliz, feliz, desde entonces estoy muy contento de estar aquí. Hablamos que cuando dijo voy a ir allá a Honduras, pensaba en un tiempo determinado. Sí, yo pensaba, tres años, cuatro años, y poder regresar a mi diócesis de origen, porque también la diócesis de Guadí, es una diócesis de las zonas pobres de España, y también hay poco clero, pero, sí, la situación allí también hay mucha necesidad, hay muchas cosas que hacer, y se necesita ayuda, ¿no? Entonces pensaba, digo, estaré tres, cuatro años, y después regresaré a Guadí, pero, bueno, después ya aquí ya empecé, ya mucha gente conocí, me empecé ahí a comprometer, y han pasado 27 años, y todavía estoy aquí. Trataremos de hablar de estos 27 años, padre, aquí en Honduras, eso al volver de la pausa, estamos conversando con el padre Patricio Larroza, conociendo sobre su vida y su ministerio sacerdotal. No nos cambia, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el programa En Sus Palabras. Nos hemos trasladado a otro lugar de este centro de formación juvenil, que trabaja y que patrocina el padre Patricio con alguna fundación. Padre, hablábamos que son 27 años aquí en Honduras, ¿cómo ha sido esto? ¿Llegaba por dos o tres años? Ya son 27. ¿Cómo fue su recibimiento aquí? Pues desde que llegué me encontré como en mi casa. Estuve en la parroquia de Miraflores, el padre Juan Pablo Peluquín, que en paz descanse, estaba en Canadá, y el padre Ricardo Banega vino al aeropuerto a recibirme, y la verdad, fenomenal. Estuve unos meses con él muy contento allí en la parroquia, y después ya me trasladaron aquí a la parroquia San José Obrero. Y la verdad, siempre me encontré muy feliz aquí en Honduras, muy bien recibido, muy bien acogido, y encontré personas también que querían colaborar, que querían ayudar. Empezamos con un grupo de acólitos, que eran cinco o seis niños de 11 años, que querían ayudar a otros niños, y que ellos también querían salir adelante, y querían colaborar, y a partir de ahí, pues, se fue uniendo más personas para ayudar y colaborar, gente también que venía de España, y entre unos y otros, pues, me obligaron a quedarme gratamente durante 27 años aquí. Entre estos años, pude bautizarte también, ¿verdad?, que fue una suerte para mí, ahora hoy haciendo televisión. Así que, pues, nada, muy contento de estar aquí, de ver que hay tantas personas que quieren un mundo mejor, un país mejor, una sociedad mejor, y que están dispuestos a colaborar un poco cada uno para hacer lo posible. Pues, empezamos a becar niños para que estudiaran, hoy terminaron su universidad, algunos ya se casaron, tienen hijos, viven bien, hicimos una guardería, después hicimos otra guardería, actualmente son 18 centros, se atienden a unos 1.300 niños menores de seis años, la gente quiere colaborar, quieren ayudar, estas personas casi nunca salen en la televisión, pero son muy motivadoras, muy motivantes, y a la gente que viene de otros países también, pues, le ayudan a pensar que en el mundo se puede mejorar. Entonces, hay un beneficio mutuo para las personas de aquí de Honduras y para las personas que nos visitan de otros sitios, intentamos crear un espacio, pues, para compartir, para ayudar. Y esto, pues, está inspirado en el Evangelio de Jesús, que quiere que vivamos todos como hermanos, ¿no?, y que cuidemos el mundo, la naturaleza, y que nos hagamos la vida un poco más feliz. Padre, cuando llegó, le tocó cinco años ser párroco en esta zona, que hoy comprenden tres parroquias, que antes eran solo San José Obrero, ahí es donde me bautiza. ¿Cómo fue esta misión, estar al frente de una parroquia que era bastante extensa? Bueno, pero la verdad es que había muchos laicos comprometidos, y hicieron su trabajo excelente, y vivimos unos años muy, muy, sí, como de luna de miel aquí en Honduras, de colaborar, de trabajar, atendiendo a los enfermos, la catequesis, buscando para construir iglesias, y hubo un grupo de laicos muy comprometidos. Bueno, nos hicieron un trabajo fácil, sí, fueron muy buenos aquellos años, pero bueno, se veían otras necesidades que también habría que cubrir y habría que hacer, y le pedimos permiso al cardenal, que entonces creo que era obispo auxiliar, y siempre nos permitió para que pudiéramos emprender este trabajo, y nos apoyó, y felices de poder estar en esto. Hoy en día se ayudan a tantos niños, vemos que a través de la fundación que tiene Padre, más de 10.000 niños pueden recibir la educación, recibir una alimentación, y una formación integral como tal. Sí, pues sí, se debe a muchas personas voluntarias de aquí de Honduras, y muchas personas voluntarias de otros países, que aportan un granito de arena, que además de ver que lo poco que ellos hacen sirve, pues también les ayuda a vivir a todos, entonces estamos muy contentos de seguir esta tarea, y queremos eso, tener un lugar abierto, para que las personas que quieran colaborar, pues puedan venir. Hay mucha gente de otros países que viene a estar una temporada con nosotros, ellos también se enriquecen, porque aquí hay personas muy valiosas, que compartir con ellas también les ayudan a mejorar, y para nosotros pues una gran alegría, poder remediar pequeñas necesidades de la gente. Hay historias que le han impactado, me imagino Padre, si recuerda de alguna. Pues hay un niño ciego, que no podía entrar en la escuela porque no veía, y los maestros tampoco sabían cómo enseñarle, y él se empeñó, persiguió al maestro hasta que lo matriculó en una de nuestras escuelas, y ya era mayor, creo que tenía 10 o 11 años, nunca había estado en la escuela, pero es una persona extraordinaria, hoy está en la universidad, lleva como un 90 de promedio, toca la guitarra, toca el piano, está aprendiendo a tocar el violín, es el que más libros ha leído de su clase, en fin, un fenómeno. Yo creo que solo por él merece la pena estos 27 años en Honduras, porque motiva a trabajar y a luchar. Padre, y es que una de las características de los jóvenes con que usted trabaja, porque es un apasionado por la juventud, vemos por su apostolado, es que los jóvenes aprenden a dar de lo poco que tienen, o sea, no solo se quedan en recibir, sino que dan. Claro, porque la gente joven es rica de por sí, solo con ser jóvenes ya son multimillonarios, ¿cuántos multimillonarios darían sus multimillones por la juventud? Pero no, no se puede. Entonces, los jóvenes muchas veces se les minovalora y no se les da el valor que tienen, pero cuando se les da la oportunidad, pues son capaces de hacer mucho bien. Y entonces así fue, empezamos con aquellos niños de 11 años y actualmente creo que hay como 500 en la universidad. Cuando muchos jóvenes se ponen a trabajar para ayudar a los demás, pueden hacer mucho para que el mundo mejore. Sí, entonces, contentos. También han salido algunas vocaciones al sacerdocio y otros pues para casarse y hacer una sociedad mejor. Así que muy contento. Muy contento, padre. Estamos conociéndole, por eso también le hacemos otro tipo de preguntas y es el hecho, por ejemplo, son 27 años en Honduras, ¿qué es lo que más le ha gustado del país? Primero la gente, porque si estoy aquí es por las personas que he conocido, que son extraordinarias y que merecen y a una suerte compartir con ellas la vida. Después de las personas, el clima es fenomenal, la naturaleza es extraordinaria, entonces me encanta todo. Luego, pues también de muchas malas noticias, ni me entero siquiera, entonces vivo muy feliz porque la gente que hay por aquí es muy agradecida, muy trabajadora, muy luchadora, muy emprendedora, siempre están buscando qué hacer, qué cosas, entonces sí, unos años muy satisfechos aquí en Honduras. El platillo preferido, padre, si habíamos 27 años aquí, me imagino que ha aprendido a degustar algo mucho. Pues sí, me gusta mucho así, es que cuanto más cómodo eso es la reunión del clero, porque hacen un poco de frijoles, un poco de mantequilla, un poco de plátano frito, una tortilla, todo eso se envuelve, eso está buenísimo, con un poco de café. ¿Le gusta el café hendureño? También buenísimo, sí, hemos puesto un pequeño terrenillo que nos donó un señor, lo pusimos de café en Marcala, y sí, hacemos unas bolsas de café también, muy buenas, y aquí también, en una zona que se llama Lindavista, por la nueva capital, también sembramos unas cuantas matas de café, y hemos sacado un par de sacos de café, buenísimo, buenísimo. Interesante. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, me gusta visitar las comunidades, me gusta también lo de la naturaleza, lo de poder sembrar, regar, cultivar, sí, me gusta mucho lo del tema de la naturaleza, porque aquí es que es maravilloso, todo lo que se siembra, nace, crece rápido, sí, las ciencias naturales me siguen llamando la atención, y me gusta dedicarme un poco a ellas también. Gracias, padre, lastimosamente, padre, el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Muy bien, pues que el Señor les bendiga a todos los que están en este programa, que el Señor los proteja, que les anime, les dé fuerzas para seguir colaborando con Él, y mejorando este mundo. Muy buena a todos. Hemos conocido de la vida el testimonio ocasional del padre Patricio de la Rosa, y su mensaje de ayudar a compartir que lo ha hecho vivo por más de 27 años aquí en Honduras. Soy Edi Romero, en otra edición más del programa En Sus Palabras. ¡Gracias!